Muchas gracias, General. Cabo Figueroa Arce, usted estuvo en este vehículo a orugas de transporte que recibió toda esta cantidad inmensa de impactos. ¿Cómo se dio? Este, nosotros íbamos, este, teníamos un objetivo, avanzábamos hacia el otro extremo de la localidad y en la entrada de la localidad, este, se encontraba una patrulla enemiga y empezó a hacer disparos. Este, este, eh, tenía... ¿El vehículo demostró que era blindado porque no hubo heridos o sí los hubo? No, no hubo heridos, este, solamente un conscripto que venía afuera también sacando el arma. Este, tuvo un impacto en el fusil, el cual le lastimó el dedo nada más. ¿Qué siente un soldado argentino cuando es consciente de haber participado en algo que seguramente se ha recordado como una gesta heroica casi? En moción de haber estado en esto. Orgullo, orgullo, sí. Monseñor Spregan, el obispo católico de la...